hola muy buenas tardes y bienvenidos a mi canal una vez más un viernes más hoy estamos a 24 24 viernes 24 y aquí tenéis la entrevista que ayer os puse por la comunidad que os iba a subir entrevista a sander de nuevo bienvenido sander nuevamente al canal ya has estado por aquí a ver esta vez es una entrevista algo distinta la entrevista que te hice anteriormente fue sobre tu trabajo de tamarero pero esta es totalmente distinta no tiene nada que ver con el trabajo y es por una por una enfermedad que hoy en día existe qué es la dulce y no me sale la palabra ludopatía qué es eso es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo de resistir los impulsos de jugar apostando por dinero correcto bien hasta ahí todo correcto no es todo correcto porque en verdad es una enfermedad y no es todo correcto tú sander has padecido esta enfermedad si desde qué edad empezaste con con el tema de la ludopatía pues empecé como a los 19 20 años a jugar así por por a ver cómo era sabes hasta que llega un momento que que no te das cuenta y te pones a jugar ya jugar ya jugar y pasan las horas y y ahí te quedas te quedas ahí y tú tú has llegado a jugar solamente en casinos o bueno yo yo empecé en salones de juegos por por probar y tal seguí jugando en salones de juegos luego ya empecé en online me enteré que había juego online también y empecé a jugar un poco en cada y nada y al final me quedé jugando en online o sea al final no salí de casa y no me veía la gente o sea cuando me quedé en el online ya si así no no te ve la gente tampoco tiene más más intimidad en online las tiradas duran mucho menos porque en los salones de juegos claro la bola va girando hasta que cae o sea yo jugaba a la ruleta y claro el tiempo que tarda una tirada en en un salón de juegos en en internet puede jugar tres tres tiradas sabes o sea pero tú solamente ha jugado a la ruleta o has jugado a más juegos no a la ruleta solamente ah solo la ruleta sí vale yo es que lo que lo que tenía entendido en los salones de juego pues que hay por ejemplo la las maquinitas estas del 7 esas sabes que de los los sí hay traga perros está la ruleta hay un montón de cosas también claro y el blackjack no sé qué historia no entiendo mucho de los juegos pero bueno de eso de lo de las fichitas esas cosas también sí sí o sea pero tú solamente te dedicas a la ruleta exacto ¿y cuánto tiempo te has llegado a estar jugando en en un local de estos? pues ocho o diez horas el podria estar sí sí o sea perdón mi cara perdón mi cara pero bueno y claro apostando dinero sí obviamente o sea ¿has apostado mucho dinero? sí la verdad que sí no sabría decirte cuánto la verdad porque no lo sé no sabría decirte cuánto porque no lo sé pero pero mucho ¿no? vaya mucho perdón y a ver y tú por ejemplo te has llegado a estar en una situación en la de que has querido jugar y en esa ocasión no has tenido dinero sí sí me he visto ahí y bueno lo que te produce mucha mucha ansiedad no no te da para la ansiedad ni para dormir ni nada y pues imagínate trabajando con este problema y y casi sin dormir pues así era casi cada día o sea tú estabas en el trabajo y pensando en el juego literalmente sí en cuanto podrías gastarte por la tarde o por la noche o a la hora que sí exacto a ver cuánto me podía llevar también que esa es es otra cosa claro cuando tú ganas y tal luego empiezas a perder y quieres echar más dinero más dinero para para ganar y recuperar lo que has perdido y nada nunca lo consigues no 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 es o sea a ver cómo me explico a ver si me puedo explicar bien eh tú gastas mucho dinero pero a ti si tú ganas te llega ese dinero que ganas no sé si me he explicado bien no sé si me he explicado bien sí sí o sea también has llegado a ganar mucho dinero sí ese dinero que has ganado lo has vuelto a invertir otra vez en volver a jugar sí una parte sí o sea no todo pero pero sí que invertidas una parte en eso juli entrevista dura eh entrevista dura no 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 está más intensa está más intensa sí y además todo improvisado sí sí no hay nada escrito ni nada así que todo improvisado vaya así mejor así mejor jajaja jajaja tú cuando cuando empezaste a notar que que estabas en una enfermedad que eso era una enfermedad pues a ver el problema que tiene eso es que tú lo niegas todo sabes es se te mete la cabeza que tú no estás enganchado a eso y tal y es como lo niegas todo te preguntan algo respondes mal lo niegas todo tal no quieres ver a la gente ni nada es te cierras en tu mundo como una burbuja te cierras en tu burbuja y no quieres saber nada de nadie ni nada solamente el juego y y ahí te quedas es es chungo la verdad pero bueno eh yo me di cuenta pues a ver pues yo me di cuenta en la pandemia o sea hace poquito prácticamente sí hace poco hace dos años y medio por le sí más o menos sí por ahí en el 2021 más o menos sí más o menos en el 20 o 2021 sí por ahí y tú cuando te diste cuenta de esto hablaste con un amigo con algo un familiar o algo sí yo digo un momento que ya no no aguantaba ya y y me explotó como me explotó la cabeza ¿sabes? y tenía que contarlo y se lo conté a un amigo creo que fue y luego se lo conté a mi madre también y nada eh fui yo pediría ayuda porque no así no podía seguir si no me iba me iba para el fondo pero tu madre o sea habría notado evidentemente que que iba faltando dinero ¿no? no es que claro yo lo que gastaba era lo que el dinero que ganaba yo o sea que ella no no tenía acceso a mi cuenta tampoco ah vale y claro yo lo que gastaba era lo que yo ganaba era como que estabas digamos escondido sí o sea nadie se daba cuenta de nada solamente te daba cuenta eso eso los que tienen esta enfermedad le pasa a todo el mundo o explotan así como me pasó a mí o les pillan y claro claro te pregunto porque lo niegas todo claro te pregunto por eso porque ha habido muchos casos en los que por ejemplo una persona ha sido ludopata y su madre su padre su tío quien sea se ha dado cuenta que faltaba dinero en la cuenta que estaba desapareciendo dinero en la cuenta claro por eso te he hecho la pregunta si tu madre se había dado cuenta de algo o lo que sea no la verdad que no luego también tú lo dijiste claramente ya cuando ya reventaste ya dijiste mira eso lo tengo que decir sí luego hay gente que pide microcréditos y tal y eso es peor porque claro tú pides microcréditos para jugar y no no ganas para pagar el microcrédito más el porcentaje que te piden ¿sabes? y pues la gente se va endeudando se va endeudando que no era mi caso ¿sabes? que yo no no pedí ni un microcrédito ni nada yo lo que gastaba era mi dinero en esto ¿y cuál fue la relación de tu madre al enterarse y de tu amigo? de los dos bueno pues ya te imaginarás fatal la verdad la verdad que mal pero bueno voy a pedir ayuda he estado dos años en terapia individual y en grupo y la verdad que muy bien ya hace como el verano pasado ya me dieron de alta y ya súper bien la verdad no no tengo deseos de jugar ni nada ni se me pasa por la cabeza ni nada bueno eso es una buena noticia ¿no? sí el que no tengas ni deseos ni nada de jugar vaya bueno espero que a raíz de esto no vuelva a ser no vuelva a ser no no esto solamente a modo de información para la gente que sí hay gente que hay gente que ha jugado se ha tirado como 10 años sin jugar luego ha ha recaído otra vez como con el tema de las criptomonedas también que que la gente cae ahí también sí y ese tema también hay mucho con lo del bitcoin y todo esto también sí sí yo no lo entiendo la verdad yo tampoco en verdad en verdad porque muy complicado eso tú te llamas de dinero real sí sí con el real y ya está pero vaya ahora ahora hoy en día te sientes mejor sí al al saber que que no estás ya con esta enfermedad te sientes mucho mejor claro te sientes mucho mejor haces haces vida social haces actividades también yo que sé haces muchas cosas porque con eso solamente era en el trabajo pensar en eso llegar a casa y ponerte con eso hasta qué sé yo las 4 o las 5 de la mañana te levantabas a las 9 y así cada día y o sea dormías nada prácticamente 4 horas 4 horas vaya bien duro vaya pero bueno la verdad que me alegro un montón de que haya salido de todo esto y que y que ahora este es mucho mejor la verdad vaya y bueno ha sido un poquito corta la la entrevista pero antes de irnos corta pero intensa corta pero intensa corta pero intensa y además todo improvisado súper bien y bueno antes de irnos me gustaría que dieses algún consejo a alguien por si alguien nos ve que tenga este problema dale un botón pues que pida ayuda a profesionales porque es muy importante que te sepan aconsejar y que te ayuden gente que sabe y porque solo no o sola no no se va a poder salir de eso porque es muy complicado y con ayuda profesional se se sale de ahí y vas a mejor la verdad ¿tú lo decidiste por ti solo? sí ¿lo de la ayuda? sí yo solo ¿por fuerza de voluntad tuya? sí sí dije que que no podía seguir así y había que hacer algo pues de verdad que yo me alegro un montón pero muchísimo de que hayas salido de todo esto y de que me hayas concedido esta entrevista y hayas vuelto a recordar todo lo pasado otra vez está bien está bien pero bueno como dices tú está bien y el poder expresarlo y sacarlo afuera y si puedes ayudar con esto a gente pues más orgullo para ti ¿verdad? exacto la verdad que sí si hay alguien que nos esté viendo y tenga este problema como ha dicho como bien ha dicho Sander acudir a un profesional no tengáis miedo y vais a salir y vais a salir como Sander exacto pues nada Sander muchas gracias por todo nada y espero verte en una próxima a ver de qué será la próxima entrevista de qué podemos hablar exacto pero bueno espero verte unas veces por aquí por el canal perfecto estás súper invitado muchas gracias muchas gracias chao chao chau